Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe, en que no haro falta más dolor, tengo fe Duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma, aguanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias en la mañana Iniciamos una nueva semana, hoy lunes 25 de marzo del año 2019 Les saluda y también es un placer para mí estar con ustedes Soy Francisco Torres Tapia para llevarles el principal detalle de las informaciones que hemos preparado para esta edición de Noticias en la mañana Les doy la más cordial bienvenida y les invito a que sean partícipes de nuestra edición informativa Recuerden siempre dejar un comentario, reaccionar, dándole un me gusta o un me encanta a nuestra edición Y también compartiendo nuestra transmisión en vivo Para que, así como ustedes lo hacen en este momento, sus amigos en las redes sociales se informen con nosotros Gracias por estar acompañándonos en esta edición Hoy es 25 de marzo y se cumplen 7 meses de la detención o secuestro de los líderes estudiantiles del Movimiento 19 de Abril de la Ciudad de León Me refiero a Bayron Corea Estrada y a Nairobi Olivas Hoy se cumplen 7 meses de permanecer detenidos Iniciamos de esta forma Noticias en la mañana Recordando las principales imágenes de los piquetes express llevados a cabo en todo el territorio nacional El pasado sábado, piquetes express de 2 a 4 de la tarde En donde manifestantes encontraron cualquier forma de protestar en contra del gobierno Veamos las siguientes imágenes que hemos preparado para este día Darío Noticias ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Viva Nicaragua! Si se tiñe con sangre hermanos, tu gloria soplen con mi color. Si se tiñe con sangre hermanos, tu gloria soplen con mi color. Gracias por continuar informándose con nosotros. Recuerde dejar su comentario. Le invito a dejar su comentario y a decirnos desde dónde se reporta. Asimismo, a que nos diga cuáles son sus deseos para esta semana. Se especula de que esta semana estaría siendo excarcelado otro grupo de prisioneros políticos. Díganos qué piensa al respecto y nosotros vamos a estar leyendo su comentario en el transcurso de nuestra edición. Mientras tanto, le damos pase a nuestra segunda nota informativa. Y es que el periodista David Quintana, director de la plataforma Boletín Ecológico, denunció ayer que tres patrullas de la policía asediaron su casa. Asimismo, sujetos en motocicletas vestidos de civil. Al parecer, todos son policías. De acuerdo al periodista David Quintana, esto se debe por la publicación de un reportaje sobre asesinatos de ciudadanos caribeños en nuestro país. Todo obra del gobierno. Veamos la denuncia del periodista David Quintana aquí en Noticias en la mañana. Darío Noticias. Bueno, mis estimados, yo quiero denunciar públicamente de que la policía y el ejército ha tomado represalias por el reportaje en la Cota Atlántica. Yo pienso que sí. Y además de que me responsabilizan los de la UCA y obviamente de que yo pienso de que el reportaje en la Cota Atlántica les dolió. Así que yo pienso de que en Dios espero de que pueda seguir reportando para mañana o otro día. Si no, pues ni modo. Yo creo que el boletín ecológico, pues, no me gustaría que deje de informar. Pero parece que les dolió lo de la Cota Atlántica. Así que responsabilizo en todo momento al gobierno del régimen del dictador por lo que pueda pasar. Bueno, llegaron tres camionetas patrullas con emblemas de la policía vestidos de enero y tres motocicletas donde iban en cada motocicleta dos personas de civil. Llegaron a golpear la casa de mi mamá, pero yo ya tenía un plan B y un plan C. Así que logré salir y, pues, aquí estoy resguardado. Y espero en Dios de que todo vaya bien. Espero de que todo se supere mañana. No sé, pero yo pienso que les dolió el reportaje que hubo de los crímenes y asesinatos en la costa de Caribe. Gracias por informarse con nosotros. Voy a saludar en este momento a las personas que reportan sintonía y nos acompañan en esta transmisión. Voy a hacerlo con Brittany Fernández, quien nos dice hola, saludos hermanos. También a Máximo Roncoleta. Buenos días a Nicaragua. Se reporta desde Italia. También a Zaira Meredes Romero. Nos dice buenos días a Radio Darío. A Violeta Girón. A José Flores Blanco, que está en sintonía con nosotros. A Carla Leyva, que también nos dice buenos días a Radio Darío. A María CMA. A Denis Roque, nos dice bendiciones a Juan Sandoval. También saludos para Bar López, que siempre está en sintonía con nosotros. Voy a leer su comentario. Buenos días a Darío Noticias. Les deseo un excelente inicio de semana. Dios les guarde y los bendiga siempre. También para Claudia Sierra. A Vilma Maradiaga, que dice se reporta desde Pensilvania, Estados Unidos. Para también a Jessy C. de Nazaret, que en su comentario es acerca de la Policía Nacional, que asegura él ya no es apta para ser la principal fuerza pública de Nicaragua. Gracias por tu comentario. A Ligia Flores, que dice viva Nicaragua. Y a Orlando Picado. Buenos días. Dios me los guarde. Saludos para cada uno de ustedes. Nosotros continuamos informando. Por otra parte, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Baez, ha dicho que la actitud del gobierno y la Policía Nacional de impedir las manifestaciones en nuestros países, puede ser nocivo para la sociedad nicaragüense. Veamos a continuación sus declaraciones. Darío Noticias. El estar impidiendo el ejercicio de un derecho ciudadano solo puede traer consecuencias nocivas a la sociedad. Yo ya el domingo pasado hice un llamado a las autoridades, a la policía, a que dejen ejercer a los ciudadanos su derecho, a que paren absolutamente la represión, a que aprendamos a convivir en un país donde las diferencias no son un riesgo, en donde el pensar distinto no es un delito, sino una riqueza, porque Nicaragua es de todos. Espero que no haya más represión en este país. Hoy estamos celebrando 39 años del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, que en una de sus homilías gritó en la Catedral de San Salvador, en nombre de Dios, no más represión, en nombre de Dios, no matar. ¿Cómo interpreta el mensaje del Papa Francisco, donde dice que está en oración por el diálogo? ¿Esto es un espaldarazo al diálogo en Nicaragua? Bueno, yo creo que el Papa Francisco, por lo que a mí me consta personalmente y por lo que él ha dicho en público, en modo silencioso pero eficaz, ha estado muy cerca de la problemática nicaragüense en estos meses. Y el hecho de que hoy en el Ángelus se haya dirigido, haciendo referencia explícita a Nicaragua y ofreciendo su oración por el éxito de las negociaciones que se están llevando a cabo, debe ser motivo de esperanza. Para el Papa Francisco, Nicaragua es importante. Ama a este pueblo con especial predilección. A mí me consta, a los obispos de Nicaragua nos consta, y le damos gracias de todo corazón. Y sabemos que la oración del Papa, junto a la nuestra, hará muy fecundo este momento, que parece difícil, parece estéril. Nos desesperanzamos porque queremos ver frutos rápidamente. Pero el cristiano tiene que aprender la paciencia histórica, tiene que aprender a esperar, exigiendo. No retrasar los tiempos, pero tampoco adelantarlos de modo imprudente. La oración del Papa nos va a ayudar en este momento a tener esperanza y a que haya frutos auténticos para la paz, la democracia y la libertad en Nicaragua. Darío Noticias Continuamos informando. A continuación vamos a ver unas imágenes que se han hecho viral a través de las redes sociales, prisioneros políticos manifestándose este fin de semana sobre el techo de una de las galerías en el sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, conocido como La Modelo. Veamos. Subí la mano y lo ponés de eco. Subí la mano y lo ponés de eco. ¡Gracias! Ya, que lleve el minuto. Ya. Ya, que lleve el minuto. La lectura, un comunicado que también va a aparecer en pantalla, y es que los más de 160 prisioneros o excarcelados políticos que ya se encuentran fuera de las celdas del sistema penitenciario han conformado una unión de prisioneros políticos y han emitido un comunicado la tarde de este domingo. Va a aparecer en pantalla. Mientras tanto, yo voy a darle lectura a este comunicado que dice La unión de presos políticos nicaragüenses conformada por los prisioneros políticos excarcelados en defensa de nuestras compañeras y compañeros aún retenidos por el régimen de Ortega. Queremos dirigirnos al pueblo de Nicaragua y a todas las organizaciones de la sociedad civil en especial a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Continúa el comunicado. Hemos decidido ser un espacio que amplifique nuestra voz. Por otra parte, dice nuestra voz y la de todas y todos los prisioneros políticos. No queremos seguir siendo considerados actores pasivos de este proceso que vive Nicaragua por la restitución de sus derechos. Nuestra lucha y convicción sigue aún más con más firmeza que nunca puesto que a pesar de que este gobierno ha querido acallarnos de la manera más inhumana posible no lo ha logrado. Cada golpe recibido, intentos de asesinato, humillaciones y degradaciones por parte de los funcionarios birros de la dictadura nos hace levantarnos con más fuerza y no rendirnos ante la represión. El amor que sentimos por nuestra patria sobrepasa cualquier castigo físico y psicológico. No retrocedemos hasta ver Nicaragua libre. Por nuestros hermanos caídos en la lucha, por los hermanos lesionados en los excesivos ataques o en los excesivos ataques que fueron víctimas con graves afectaciones de por vida, por los exiliados, por las madres y padres que lloran a sus hijos y por la plena libertad nuestra y de las hermanas y hermanos aún reclusos, declaramos lo siguiente. Estamos en contra del plazo de 90 días admitidos por la Alianza Cívica para la Liberación de los Prisioneros Políticos. Queremos que sean liberados inmediatamente, sin condiciones para ellos ni para nosotros. Creemos que no es necesario el tiempo para que el gobierno excarcele a las y los prisioneros. Si en realidad tiene voluntad, debe mostrar acciones concretas luego de iniciar un proceso de anulación de los casos ridículos a los que seguimos siendo sometidos regulado por la CIDH. Nuestras hermanas o nuestras hermanas y hermanos ya no soportan el encierro y la represión penitenciaria. Prueba de ella es la siguiente denuncia anónima enviada desde el sistema penitenciario. La denuncia es la siguiente, que dice desde el viernes 22 de marzo a la una de la tarde se produjo otro motín de los reos políticos de las galerías conocidas como la 16.1 y 16.2. Aproximadamente 350 reos políticos rompieron el techo de las grandes celdas, se subieron al techo, han andado o han ondeado banderas de Nicaragua declarando libertad inmediata o demandando libertad inmediata para los reos políticos. Los guardias los han acosado para que retornen a sus celdas, pero los muchachos se mantienen hasta el día de hoy, es decir, ayer 25 de marzo de 2019. Ese es el comunicado de ahora esta conformación de la unión de prisioneros políticos de Nicaragua. Los más de 160 personas que fueron excarcelados desde el 27 de febrero y el 15 de marzo. Hasta este momento es lo que tenemos que informar nosotros en Noticias en la Mañana. Antes, quiero agradecer de forma rápida a quienes han estado con nosotros en esta emisión. Voy a hacerlo con Brittany Fernández, a Máximo Roncoleta, a Zaira Meredez Romero, Violeta Girón, José Flores Blanco, Carla Leiva, María CMA, Denis Roque, Juan Sandoval, Bar López, Claudia Sierra, Pilma Maradiaga, también a Ligia Flores, Orlando Picado, Berling González, Luis Agustín, Rosario, M.A., Patricia Sánchez y también a Ligia Flores López. A cada uno de ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, la invitación es para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestra edición estelar Noticias Light. Me despido, soy Francisco Torres Tapia. Tengan todos un excelente día y un excelente inicio de semana. Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe, en que no har falta más dolor. Tengo fe, Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre. Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta que al disparar matas tu alma. Cuánta inconsciencia, ¿Dónde quedó la empatía humana? ¿Dónde quedó la empatía humana? Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos. Sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Gracias.